¿Qué me da tu amor si tú no estás? No puedo vivir más ¿Dónde está tu amor y la alegría? Que pasamos juntos y se fue sin decirme nada ¿Dónde está esa dulce melodía? Que cantamos juntos con amor y felicidad Y es que se fue sin decirme nada Tú me dejaste en la soledad ¿Cómo callar si no puedo soportar? ¿Qué debo hacer para encontrar una salida y poder amar? ¿Otra persona que no sea solo tú? ¿Qué debo hacer para encontrar una salida y poder amar? ¿Qué debo hacer para encontrar una salida y poder amar? ¿Qué debo hacer para encontrar una salida y poder amar? Gracias.